Lo primero que hago al llegar a un lugar nuevo es comunicarme con los lugareños que podrían ayudarme en mi caso. Policías, historiadores o profesores. Recibí una llamada de un autor local con el que he trabajado. Dice que la propiedad de Lisa era de un par de hermanos que no tuvieron más que mala suerte en el momento en el que vivieron ahí. Hola, qué gusto verte, Dr. Stark. ¿Quiénes eran exactamente los hombres que eran dueños de la propiedad? Bueno, estamos hablando de Leonard y Julius Jack Rosen. Leonard es el hermano mayor nacido en 1915 y Julius nació en 1919. Tenemos dos hermanos, ¿qué más puedes decirme de ellos? Bueno, crecieron en Baltimore, Maryland y fueron dos de los cuatro hijos nacidos de Fanny y Abraham Rosen, que eran inmigrantes judíos. Fanny vino de Rusia y Abraham vino de Ucrania. Antes de que los hermanos lleguen a Florida, ¿algo más que debas saber sobre estos hombres o la familia? Fue un camino un poco difícil porque alrededor de 1940 Abraham muere. En 1948 su hermana mayor, Edith, murió de cáncer. Leonard tenía que mantener a su familia. Él y su hermano Julius trabajaron juntos muy bien y tuvieron mucho éxito en la industria minorista. Muy bien, ¿y cómo terminaron en Florida? Vienen de turistas en 1957 y se enamoran de lo que esencialmente no está incorporado en el condado de Lee. Compraron 266 kilómetros cuadrados de tierra. Terminaron llamándolo Cabo Coral. Ahí es donde vivo. Ellos son los fundadores. ¿Cuándo fue que terminaron aquí? En 1964 los hermanos Rosen llegan a Kissimmee y compran un terreno básicamente pantanoso con la idea de que van a crear un desarrollo de vivienda en el terreno en el que se encuentra la casa de tu cliente. Doctora, me dijiste por teléfono que cuando compraron la propiedad las cosas estaban mal. ¿Qué pasó? En 1969 Julius Rosen tiene un ataque cardíaco masivo y muere en la edad de 50 años. Leonard tuvo que lidiar con la muerte de su hermana Silvia. Un año después tenía solo 48 años y murió de lo que creemos podría haber sido cáncer. Es difícil para Leonard como hermano sobreviviente. Soporta una salud negativa porque en 1971 tuvo un ataque cardíaco masivo. Sobrevive pero lo retrasa un poco. Muy bien, tenemos a Leonard, pierde dos hermanos que eran más jóvenes que él. Tiene un ataque cardíaco en el 71, se recupera pero las cosas mejoran para él. Desafortunadamente no. En 1975 tiene que declararse en bancarrota. Así que lo pierde todo, ¿verdad? Un poco de dinero, pierde 68 millones de dólares que en moneda de hoy es aproximadamente 374 millones de dólares. Finalmente muere en 1987 por causas naturales. Debió ser difícil cuando alguien viene de orígenes tan humildes para tener éxito 68 millones y que se te escapen de las manos. Me sorprende que no haya tenido otro infarto. Sí, a mí también. Veo un pequeño cementerio. Sí, 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 definitivamente gente enterrada. Y hay cuatro personas de este lugar que vienen y vienen. Y están enojados. Creo que son familia, tenían algo aquí, están enojados. Lo perdieron todo. Hay dos hombres, dos hombres. Uno es un hombre viejo, definitivamente posee algo aquí. ¿Alguna idea de cuándo fue esto? No siento que fuera hace tanto tiempo. Creo que son alemanes. Mike me dijo que hubo un homicidio y pasó al otro lado de la calle. Hice algunas llamadas y lo verifico. Voy en camino a reunirme con un policía que llevó este trágico asesinato. Muy bien, mi cliente habló sobre este homicidio y suicidio. ¿Qué pudiste averiguar? Este homicidio y suicidio en realidad ocurrió a unos 30 metros de la casa de su cliente, Jesús Núñez, de 34 años de edad. ¿Está bien? Es nuestro autor. Sí. ¿Qué sabemos de este hombre? Vivía con su novia, Stephanie Ruiz, con quien salió durante 14 años y vivían en una casa con sus cuatro hijos. Muy bien, y dime, ¿qué pasó? En las primeras horas de la mañana del 7 de junio del 2021, después de una noche de alcohol y mucho uso de drogas, aparentemente el señor Núñez actuó violentamente y le disparó a uno de sus mejores amigos. ¿Tenemos alguna idea de por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, no sabemos por qué, pero pateó la puerta donde estaba su novia Stephanie y también le disparó y la mató. Parece que algo estaba pasando. Hubo especulaciones, era una persona muy celosa y controladora, sí. ¿Están bien los niños? ¿Va atrás los niños? Los niños están bien. Afortunadamente están bien. Mi cliente dijo que finalmente se mató. ¿Sabemos cómo fue eso? Sí, en realidad salió, se puso una pistola en la cabeza y se suicidó. ¿Todo eso pasó justo en la propiedad? Justo afuera. Es un vecindario tranquilo, tuvo que hacer una gran noticia. Fue una gran noticia. De hecho, encontré un artículo que habla sobre la situación. ¿Sabemos qué tipo de droga consumía? Consumían cocaína. Así que usaba cocaína, además del alcohol. Según mi cliente, era un buen hombre. Esto no salió de ninguna parte. Estoy viendo al hombre que se disparó a sí mismo. Es alto, es delgado. Su cuerpo fue destruido. No es lo que quería, por eso está aquí. Tiene tantas emociones que es doloroso. Uf, bien. Uf, bien.